Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos Alma criolla, herrante y viajera, querer detenerla es una quimera Golondrina con fiebre en las alas, peregrina, borracha, de emoción Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón Y hinchita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la Golondrina un día su vuelo detendrá No habrá noven sus ojos, sin devagar lejanías Con tus brazos amantes unido construirá Su anhelo de distancia se aquitará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo devolveré En tus rutas que cruzan los mares Flores y una estela azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes Suena intensamente tu claro cordaje Con tu eterno sembrar de armonías Tierras lejanas debieron pasar Otras rutas siguieron tus huellas Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la Golondrina un día su vuelo detendrá No habrá noven sus ojos de vagas lejanías En tus brazos amantes unido construirá Su anhelo de distancia se aquitará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo devolveré Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil